Aleluya Un aplauso a Jesús hermano Aleluya Gracias Pastor por invitarme Gracias Pastor Armando Gracias Pastor Armando Gracias Pastor Para mi es un honor Es un honor Servir a Jesucristo Porque si servimos a su pueblo Si amén También hermanos Estos son mis hermanos Le serviría a él Es sencillo Y si servimos a Jesucristo También le servimos aquí al Padre Aleluya Es un honor Un de ellos no somos de este mundo Somos forasteros Somos de ahí Peregrinos Pero los de los somos de aquí Somos del cielo Sí Hemos sido escogidos Amén Hemos sido escogidos Amén Gloria a Dios Tremendo Es un honor Aleluya Es un honor Se vea el Señor La verdad que La verdad que Si me plaza Y Wow Es un privilegio Se vea el Señor Gloria a Dios Aleluya Mira si Si el mundo Si uno Realmente Se da cuenta Lo importante Que es Jesucristo La obra que hizo Una cruz de Calvario Si la gente Supiera Si tuviéramos Es más Si nosotros Tuviéramos Reportarnos al cielo Y ver lo que hay Que ya maravilla Que Vamos a valorar más Lo que hizo Jesús Porque Jesucristo Fue el que abrió la puerta Para irnos Para decirlo a nosotros Esa es la esperanza Nosotros somos aquí Somos de arriba Todos los días que hay en la cruz Siempre hay que pensar En esa parte ¿Para qué? Para que usted y yo No nos dejemos enredar En las cosas terrenales Siempre 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 Es pendiente No somos de aquí Estamos aquí Con una misión En la tierra Aleluya Es que a veces Nosotros a veces Por las cosas eternales Nos desviamos Y nos enredamos En las cosas de aquí Y pensamos que O sea No confundimos Pero no Nosotros estamos Somos de arriba Del cielo Amén Amén Y estamos aquí Con una misión En la tierra Con una misión En la tierra Dios quiere que Estemos nosotros Ahí en el cielo Amén Pero dice No un momentico Y todavía Quiero que tú haces Un ratico más En la tierra Para que hablen de mí Para que sigan El trabajo Que yo les comandé A hacer Vayan Fuera demonios Rediquen el evangelio Sanos enfermos Lleven más gente Para el cielo Pero si nos enredamos Nos olvidamos Ciertas cosas aquí No confundimos Con el trabajo Con las cosas Estudios En cosas Ciencias cosas No quiere decir Que es malo Pero si nos enredamos Perdemos el foco Y la verdad que La misión El objetivo Por lo cual Estamos en la tierra Usted que fue enviado Para acá Que está aquí Fue redimido Por la sangre De Jesucristo Se pierde Y no vamos a ser Putífero Entonces es claro Siempre Prende que no somos De aquí Somos De arriba Si Jesús lo dijo Usted no es De arriba Así como yo Usted Tanto Jesús dijo Usted no es Una cama Mira Somos de allá Nuestra casa Ustedes vamos a ver Nuestros cielos Iglesia Siempre por favor Yo voy a predicar Aquí Y hablar Pero nunca olviden eso No somos de aquí Estamos aquí Amén 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 Y por eso Tantas cosas No pasaban Pero ahora Hemos sido rescatados Por Jesucristo Revivido Hemos pasado De la oscuridad Al reino Al tinieblas Porque hay un reino Al tinieblas El príncipe Y Satanás Lo pasaron Al reino Al luz Pero entonces Hay una gran diferencia Pero si nosotros No nos agarramos De eso Vamos a actuar Como si dijéramos Que vayan Al reino Al tinieblas Somos de arriba Al cielo Amén Aleluya Y algo así Hermana ¿Te acuerdas Que estamos allá Porque vamos a un ser Vamos a ser hermanos ¿Te acuerdas Que ayer no vamos a ser Esposo Esposa Ni pastora Hacemos hermanos Dice Hermana ¿Te acuerdas Que allí en México Nos encontramos en México Y ahí estamos allá Ah sí Sí Aquí estamos hablando De Cristo Aquí sabroso Amén Y a ver Hermana ¿No ves usted? No es el brazo de oro Wow Hermana Este rol También Es una realidad No es fantasía No es fantasía No es fantasía Es realidad Amén Ok El pastor parece que habló Cerca de mí De que iba a vivir A cada iglesia A ustedes Y déjenme decirle a usted De rápido Un poquito Porque de esta manera Es muy extenso Yo soy colombiano Pero vivo en Estados Unidos Ya varios años Allá que fue que el señor Me Se manifestó Me transformó Y aún así Me sigue transformando El señor Le he trabajado Para serlo más corto Yo trabajo Exclusivamente En el área de liberación Gloria a Dios Yo estoy en una iglesia En la cual El pastor No soy allá Yo como parte De un cuerpo Patro Allá Como parte De un cuerpo Patro Allá Sirmo en la iglesia Todas las cosas allá Pero yo Me dedico únicamente Nada más es Ayudar a la gente A ser libre De enfermedades Y demonios Y de toda clase De cosas A la persona Hasta de la vida económica Ok Eso me dedico yo Sencillo Es un trabajo sencillo En el sentido De que la obra La obra La obra La hace Jesucristo No yo Entonces Encima de ese lado ¿Qué? Él hace Trae a nosotros Somos un Caparazón Somos un cuerpo Un vehículo En donde Él A través del Santo de Dios Hace las cosas Igual que Jesucristo ¿Qué? Él hace las cosas No uno Entonces ¿Qué tal Es que trabajo yo? Trabajo de mi casa El apartamento Uso mucho La internet El skype Cámara Eso es lo que Trabajo yo Llevo liberación Desde ahí A nivel A todas partes Donde haya cámaras Internet La gente busca internet Buscando ayuda La gente ha necesitado Buscando ayuda La gente con cáncer Con SIDA Con cáncer Cosas raras Ahí Buscando ayuda Temor Con miedo Buscando ayuda La gente Y no encuentra la solución Entonces Buscan internet Y consiguen Y yo Mucho gusto Los ministros De mi casa Usando el internet La persona Quiere irse a viajar Nosotros Yo Muchos viajes Pero no iniciar Viajar Por internet También lo hago Usando O por teléfono O por teléfono Eso es lo que Trabajo yo ¿Qué? 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 En este estado Se vino Vine a Unicaita Atender apenas Así lo que hizo el señor Y incluso Es buena estrategia Atender a la casa pastoral Porque es un pastor Están libres Están libres La cosa pastoral Libres Los hijos libres Los que están a la masa Libres Libres de demonios Libres de demonios Aleluya Produce más Produce más Amén amén Porque parece mentira Pero Increíble Pero No respeto nada Ok No respeto nada Ok Entonces eso es lo que Trabajo Bien Vamos a analizar Lo que yo sé Que el tiempo aquí Va a ser Es corto Porque tengo que atender Están aquí las personas Que vamos a atender Son 3, 4 Incluso ¿Quiénes son las personas Que van a atender ¿Cuál es? ¿Alte de brazos? Usted 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 3 Ok Magnífico Es más Es más ¿Quiénes pónganse más alantico Por favor? Más adelante Más adelante Es que la bendición A veces hay que Ponerse más A veces No sé Es más A veces hay que Ponerse más cerquita Miren Yo te lo voy a Agradecer algo Que Aparentemente Van a ser libres Apenas ellos Pero muchos de ustedes Van a ser libres Amén Amén ¿Qué? Van a ser libres Gloria a Dios Pero si Ten pendiente De lo que estoy hablando Aquí yo Porque la verdad Libera Libera Gloria a Dios Y así Lo visto muchas veces Porque la palabra de Dios Libera Libera Así No Yo te pongo un té Porque Váganse libres rápido Si están pendientes Las cosas aquí Ok Bien Sencillo Lo que voy a explicar a ustedes Vamos a guiar Vamos a guiar Por los libros Tengo dos libros Ok Que incluso Todo el mundo Todos necesitamos Deben tenerlo Todo el mundo Por eso Estos traducimos Traducimos también En varios idiomas Ahora están traducidos En francés Y en inglés Actualmente Pero van a traducir También en otros idiomas Porque todo el mundo De francés De liberación De ser igual Ok ¿Dónde arrancó el problema? ¿Dónde arrancó el problema La humanidad? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay Tanto problema? Dolores Ruina Sufrimiento ¿Dónde arrancó el problema? Si uno Si uno O sea Porque todo tiene su causa Nada ocurre Porque ocurre así Nada Ok Nada Cada vez que Con ustedes Hablando aquí Vayan pensando Ustedes A nivel personal Ok No piensen Ah Que ahora es que Mi vecino Que no sé qué Que nada Que ahora el corazón Que está así No Usted Usted ¿Qué? Usted La bendición Es para usted Ok Entonces Todo tiene su causa Hay consecuencia Y causa Hay efecto Y causa Hay fruto Ok Pero tiene su causa Todo tiene su causa El por qué La cosa El por qué La cosa ¿Dónde se orinó Orinó Su problema? ¿Dónde arrancó El problema de la humanidad? ¿Dónde arrancó? ¿Dónde arrancó? Tenemos que irnos Al principio De la Biblia Biblia Adán y Eva Vivían ¿Qué? Sabroso Sabroso Tranquilo Rico Con todo En el paraíso Chévere Vivían allá ¿Cómo le dicen aquí? O sea Bacano Chévere Vivían allá Tranquilo Ah Pero vemos Que en el Génesis 3 Dice 3 y pico Por ahí ¿Qué pasa? Que hubo un Un percance Hubo un pecado ¿Ok? Entonces Cuando pasó Cuando arrancó el pecado Todo se dañó Todo se dañó Entonces Ya vemos Que en el principio Del cuento Todo fue El pecado El pecado Es equivalente A desobediencia A rebelión Si Si la persona Conozca o no desconozca Pero si la persona Es Lo comete El pecado El pecado Entonces ¿Algún el problema Fue ahí? Ya saliendo A ver con ustedes El pecado El pecado Arrancó De ahí Esto lo voy a leer Repite En el Génesis 3 y dice Cuando arrancó el pecado El problema es el pecado Cuando se hubiese Con la 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 manzana ¿Ok? Esa fue la causa El pecado Ahora arranca El problema Como pasó eso Ahora arranca el problema Le dice Dios A Daniel A la mujer Digo Multiplicaré En gran manera Los dolores En tus Preñeces Con dolor Darás a luz Los hijos Y tu deseo Será para tu marido Y él se enseñorará De ti Y al hombre Digo Por cuanto O decidas A la voz de tu mujer Y comiste del árbol De quien De que te mande Diciendo No comerás Maldita Será la tierra Por tu causa Con dolor Comerás De ella Todos los días De tu vida Espinos Y cargos Te producirán Y comerás Plantas Del campo Con el sol De tu rostro Comerás El pan Hasta que vuelvas A la tierra Oh Aquí hay un monte Pasaje Que no solamente El que peca Se afecta Sino A lo que está alrededor Incluso a la naturaleza Cuando usted peca No solamente No solamente se afecta a usted Sino a lo que está alrededor A la esposa A los hijos Familiares Vecinos En el trabajo Su finanza Todo lo afecta O sea que Es un tremendo problema El pecado Ese fue el problema El pecado Arrancó Todo Arrancó Todo el problema Fue Ahí Y la humanidad Todos estábamos perdidos ¿Por qué? Porque todos Arrancamos bien Arrancamos con esto Ahí Entonces Si uno Si uno Si uno detecta Que el pecado Es un problema Usted ya puede encontrar La solución ¿Ok? Entonces Lo que está pasando Usted Todo Es el pecado ¿Ok? Ahora bien En el terrenomio 27-28 27 Capítulo 27 Y capítulo 28 Aparece también Maldiciones Dice el señor Por supuesto El señor Si me obedece Te bendeciré Si no pues Te bendeciré Igual cuando Él dio En Adán y Eva Si obedecía Pues estaba todo bien Tranquilo Pero Desobedeció A la solución En el problema Entonces Ahí también Aparece En el terrenomio 27 y 28 Aparece Candidada Infermidades Hermana En los actuales Por las maldiciones Por las maldiciones Porque uno Porque la persona De sobrezo La palabra de Dios Conozca O no Conozca Aunque es peor Para él Que no Que lo conozca Que conozca El señor Y vuelve a pecar Es un problema Entonces vemos ahí Que Se enredó el asunto Cuando pecamos Y hay consecuencias Enfermedades Fiebre Es cantidad De listado Un listado Incluso En este listado Hay enfermedades Hay de todo De todo Entonces Vemos que la problemática Es Es La subvencia A la palabra de Dios Hay un pecado El pecado es el problema Iniquidad Y todo eso Bien Como sabía el señor Y todos saben Que bueno Sabemos ahora Que había que solucionar Ese problema Porque todo el mundo Estaba mal Sufrimiento Hay maldiciones Que ya Porque en ese capítulo Dice Que no solamente A fe trata la persona Sino a su futura generación O sea A sus hijos Nietos Vinietos A la tercera Y cuarta generación Implica que Porque Pedro pecó Pedro pecó Le dio Diabetes Entonces Eso pasa Al hijo Con diabetes Con maldiciones Un ejemplo Diabetes No Otro tipo Entra Pasa 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 Hasta allá Quiere decir Que usted Y yo Usted y yo En la actualidad Traemos ya Maldiciones Ante Máser Desde Mientras Madre Ya tenemos Maldiciones Ya estamos Marcados Por decir Que Que Si Esta persona Es mujeriego Es mujeriego El papá Si se da cuenta El papá También fue Igual mujeriego O alcohólico Papá Alcohólica Si le gusta El dinero Ambicioso Papá Tan convicioso ¿Por qué? Porque se pasaron Ambicioso Pasan Pasan Enfermedades Personas de enfermedades Pasan Diabetes Que es popular Diabetes Si la persona Es enojona Rabiosa Una rabiosa Amargada Lo que pasa Se da cuenta Si se analiza Es posible Que el papá Mamá o mamá O abuelo Eran igual Y si usted descubre Si usted descubre Porque para ello Le repito Hablando de ustedes Usted va pensando Todas las cosas En su propia familia En el propio usted ¿Ok? Recuerda que estamos En liberación No es una brega Común y corriente Bien Entonces Si usted analiza Su propia vida Cómo estaba Ahora mismo Usted pasando Analice Cómo fueron Sus antepasados Si usted es una madre Soltera Que O tiene O tuvo varios Buscando Esposo Soltera O que edad O que edad Que no tiene Esposo O que cosa De pasados años Analice Si en su casa Si su mamá O si un familiar O abuelo por allá Igual sucedió O algo Tiene que analizar Esa parte Recuerden Que tiene toda su causa Porque ya maldición Es que la persona Trae 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 La persona Sin tabela Yo era mujeriego Gracias a Dios Me transformó Y me sigue transformando En esa área Ya yo Tranquilo Pero mi papá También era mujeriego ¿Ok? Entonces Pasaron así Ese es el problema ¿Ok? Recuerden que Conocer la verdad La verdad La sala libre Mi pueblo Se perdió Por parte De conocimiento Por parte De adquirir Y como la gente No quiere a veces Aprender Aprender Conocimiento Está en problema No le da palabra De Dios No busca la cosa De Dios No se congrega No busca No busca sabiduría No viene a aprender No hay Entonces Van sufriendo Y sale caro eso Muy caro Hasta el bolsillo Sale En Romano 3.23 dice Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria De Dios Todos Hemos pecado Ahora bien ¿Cuál es la solución A todo eso? Jesucristo La solución Para eso Vino Jesucristo El Camero Amén 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 En el Antiguo Testamento Alguien tiene que Para la perdura de pecados Que eran mal Tienen que traer Siempre Un cordero Colocaban los pecados De lo que llaman Ahí Mataban Y soltaban el pecado Y el día Y listo Y dice Que la persona Ya quedaba lista Libre de pecado Entonces Jesucristo Es el cordero Él fue enviado Eso Esa es la solución Jesús Nazaret Esa es la única solución Ahora bien ¿Quiénes ejecutan Todas esas Enformidades ¿Quiénes ejecutan Toda esa ruina? ¿Quiénes ejecutan Que usted Mundo su negocio Y su negocio Se destruya? Lo que sí pasa El pecado Pero ¿Quiénes ejecutan Todo eso? Los demonios Satanás Se los ejecuta Ellos los ejecutan ¿Qué? La drogadicción ¿Quién ejecutó Esa cosa? ¿Quién ejecuta Que la persona Siga empeñada A drogadicción? Que quiere dejar La drogadicción Aunque quiere dejar Lo que sea Los demonios Están ahí Haciendo el trabajo ese Pero están En el no cristiano Están con toda La legalidad De estar ahí ¿Por qué? Porque la persona Pegó O hay maldiciones Y Dios Y Dios no puede hacer Nada ahí Por eso es importante Entregarle el corazón A Jesús Conozca Jesucristo Entregarle su corazón Al corazón A él Entonces de esa manera La persona puede ser libre De ese demonio Solo a través de Jesucristo Que es la solución La única solución Es Jesucristo Y por esa razón Estamos tiempos En el Estado Amén Es Cristo la solución No hay más En Juan Primero Juan 3 8 B dice Para esto apareció El Hijo de Dios Para hacer las obras Del diablo Dice Jesús Juan 10 10 Dios le dijo Para que tengan vida Y para que la tengan abundancia Eso dijo Jesucristo ¿Cuándo empieza Esta vida abundancia? Desde aquí Nacía Empieza la vida abundancia En el Estado No hay una abundancia Pero estamos En el cielo Estamos tranquilos Tauroso ya Pero tanca desde aquí La vida abundancia En Jesucristo Jesús Por eso a Jesús Se está amando Hacerlo sentir bien Que esto lo que hagamos Que lo agradezca Que lo agradezca Que lo agradezca A Jesús Porque Él está vivo Y vivo Y reina Reina Y no ahora Por los siglos De los siglos Reina Entonces Había pecados Y maldiciones E iniquidades Iniquidades son Que los pecados Más grandes Pecado a pecado Pero hay un pecado Que es un Entonces Jesucristo La maldición La maldición es Si la quitó Si la quitó Jesucristo ¿Por qué? Porque Jesús Tiene que ir Porque está escrito Maldito Ese que le colgaba De un madero Entonces Jesús Tiene que morir ¿Dónde? Colocado De una cruz De un madero Él no podía Podía morir Normalmente Pero no Tiene que ir De madero A la cruz Porque la única Forma De quitar La maldición Que era Que la persona Diera que ir A la cruz Madero Entonces Jesucristo En Jesucristo Se quita ¿Qué? Las maldiciones Esa maldición Que usted trajo Y que trajo De los antepasados De esa maldición Que trajo Usted con diabéticos Con porografía Con lo que sea Con cualquier clase Con ruina Miseria Con todo lo que sea Con todo lo que sea Se acabó En Jesucristo Y cuando usted Y yo aceptamos Jesucristo Totalmente Nos cobija Esa bendición No entramos No estamos Bajo bendición Maldición Estamos bajo bendición Estábamos antes Bajo maldición Pero Jesucristo Ya no estamos Bajo maldición ¿Logran captar eso? Esto es Extremamente importante Masticarlo Bien masticado Bien masticadito La maldición En Jesucristo Cuando usted se entrega A Jesucristo Esa maldición Que estaba sobre usted Y sobre su futura generación Desapareció Como tal La maldición Desapareció Igual al pecado El pecado También es quitado Automáticamente Los pecados Como usted le pide Para tomar el Señor Con bien Es clave Por ahí Si usted se da Jesucristo Obvio Le pide perdón Por sus pecados Ese pecado Fue un quitado Oye ¿Ok? ¿Está claro? Pero como somos pecadores De a la vez Somos pecados Porque este mundo Está ahí no es pecado Una mentira No sé qué Hay cosas así Porque hay cosas Habrá ahí Entonces Estamos en el mundo Entonces Diario Es importante Es importante Pedir a Dios Perdón Por los pecados Diario No pedirle perdón A Dios Por el pecado De hace 50 años atrás Si no por el pecado ¿Qué pudo haber cometido ahora? Aunque no peca Con pedirle Por el pecado Que hizo anteriormente Un pecado Pero usted Viajamente Viajamente Hay que hacerlo Pedirle perdón Si no por el pecado Que cometemos Compensar el pecado Arrepentirnos Apartarnos del pecado Y no volverlo a hacerlo En verdad El arrepentimiento Bien Entonces Se quita la bendición Se quitan los pecados Ahora las iniquidades También Eso también la quitó ¿Ya? Porque en Mito 2 14 dice Quien se dio a sí mismo Quien se dio a sí mismo Jesús Por nosotros Para redimirnos Rescatarnos De toda iniquidad Y purificar para sí Un pueblo propio Celoso de buenas obras En 6 En 3 1 se dice Verá el fruto De la aflicción De su alma Jesús Y quedará satisfecho Por su conocimiento Justificará Mi siervo Justo A muchos Y llevará Las iniquidades De ellos Entonces Sabemos que también Proquitará Las iniquidades Todo lo quita A través de Jesucristo Hermano Todo Ahora Hace enfermedades ¿Por qué son las enfermedades? Por el pecado Al quitar el pecado Se quitan las enfermedades Especto-causa Causa-efecto Consecuencia Enfermedades Ruina Todo ese Consecuencia Es Ya el fruto Ya la consecuencia Del fruto El pecado Entonces En Isaías 5 y 3 También lo dice En muchos pasajes En el que lo dice Que es el impulso de vida Fimos curados Que ciertamente Llevo las enfermedades Sufrimientos Todos los Llevo el sufrirte ¿Quién es una enferma? ¿En cuál de ustedes Esta enferma? Jesús La llevó En la cruz La llevó Y hay mucho Aquí Estoy siguiendo este libro ¿Ok? Este libro Ustedes tienen este libro Todo el mundo Tiene este libro Mío Bien Y escribir Lo que hizo Jesús Todo lo soportó El castigo Que nosotros Merecíamos Por ser pecadores Él lo sufrió En la cruz Él pagó Con la deuda Nosotros Éramos culpables Así lo vamos a mostrar Nosotros éramos culpables Por ser pecadores Teníamos Que sufrir Las consecuencias Las consecuencias Hacemos algo malo Hay consecuencias Más bajadas Hay consecuencias O hacer algo bueno Hay consecuencias Hacemos algo malo Consecuencias Hay consecuencias Entonces Jesucristo Cuando vino Vengan a la copa Se quiera Por favor Cuando Jesús Vino a la tierra Por ejemplo Esta morera es culpable Ella tiene que Sufrir Ni modo Si esa Este ha tomado El seo suspendió Y tiene que sufrir Entonces vino Jesucristo Dijo ¿Sabe que Un poco como tu nombre? Rosario ¿Sabe que Es hermana Rosario? ¿Sabe que Rosario? Ponte 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 La hitura Yo recibo Todo el sufrimento De ella Esta morera Me decía Golpes ¿Sabe que? Denme los golpes A mi Tú A ella no la toquen Tienen que yo Derramar La sangre Y derramar La sangre ¿Sabe que? No la derrame tú Yo la derramo A ella le van a golpear Y llevarla Al madero Latigazo Cantidad latigazo Dijo Jesucristo No la toquen ella Dame tú Latigazo a mi Ella queda Exenta Libre queda ella Hace projito Jesucristo Con ella Y con todo Uno de nosotros Todo el castigo Lo recibió Jesús En su cuerpo Te pones En la mano Ella queda libre Ella quedó libre Eso Fue Lo que hizo Jesucristo Por eso le decía A los discípulos Es necesario Que yo vaya Que sea Asechado Por los Escribas Por todos Ahí Es necesario Y que yo Vaya a la cruz Y muera Porque el que peca Merece La palabra de Dios Sin Y Ten que Terramar la sangre Porque sin Derramar Sin derramiento De sangre No hay Con de pecado Y la paga El pecado Es muerte El pecado Es muerte Por eso Jesús Se puso Y todo Y él Fue ¿Y fue fácil Para Jesucristo? No fue fácil Para Jesucristo Él no quería ir Pero él tenía que ir Tres veces Le pidió al Padre Que le pasara La copa Porque hay que hacerlo Por amor A ti A mí Por amor A ti Esa es la obra Completa Perfecta Que hizo Jesús En la cruz del barrio Y fue real Hace más de dos mil años Eso pasó Y tiene una vigencia actual Porque es una sola vez Una sola vez Pagó Jesús Tu libertad Una sola vez Para siempre Por eso nosotros Tengo de amar Amarlo Si yo me pongo En el lugar De ella Ella la va a matar Y me pongo yo En el lugar ¿Ella cómo queda? Debe quedar bien agradecida Oye, gracias por eso Dios mío Yo tengo que morir Oye, eso es que me conozco Mira, se puso Y pagó todo Mira, mira Wow Y ese hombre ¿Qué? Dios mío No, que tiene un hijo Por ahí ¿Sabes qué? Tu papá Los ha amado Agradecimiento Eso fue lo que hizo Jesús En sí En el Evangelio Por eso le digo Le digo a los discípulos Vayan 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 Ten unas buenas nuevas Que ya el castigo Era contra ustedes Pero yo recibí Vayan Lo que es el pecado Que somos injustos Por supuesto Que al tercer día Resultó dentro Los muertos Y era sentado Y era sentado Al diente De todo Del niño Del padre Amén Entonces Usted 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 Tu enfermedad Si la merecías Tenás que la tenera Porque te cates Pero si el pulso Y cayó sobre él Tienes que actuar con fe Y tienes que creerlo Que la amo Amén Pues si no lo crees Pero ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Vosotros somos cristianos? ¿Somos cristianos? Ahora Amén ¿Qué sucede? Es una realidad Y te agarres de ahí Esa persona que tiene usted No puede tenerla No debe tenerla Ese dolor que tiene usted No debe tenerlo Si usted es cristiano Y no está practicando El dolor y pecado Usted no debe tenerla Usted que el dinero No le alcanza Que trabaja el dinero No le alcanza Usted no debe tener Esa escasez Total No debe tenerla Porque Jesús Porque usted Usted ante los ojos De Dios Está bajo bendición Y bajo bendición Y es bajo bendición Usted como mujer Embarazada Que no puede tener hijos Usted no puede ser infértil No debe estar infértil A mí me son proponen Por Dios Pero eso es muy escaso Porque la palabra De Dios dice De otro nombre Dice Que la bendición Si obedece mi palabra Te bendeciré Usted tendrá hijos Hijos ya Pero si no obedece Será estéril Estéril Entonces ya En Jesús Tú quedas santa Porque tú quedas Ser de pecado Entonces tú tienes Que estar bien En todo Eso lo dice Todo Jesús De Nazaret ¿Cuál Ha sido El problema? ¿O cuál Es Lo que Hablando ya A nivel Demoníaco Porque lo que Ejecutan Todas esas cosas De que la muerte No puede caer Estéril A un cristiano Que está bien Sancado Con el Señor Todo bien Con el Señor La mayoría Son Los entes Espirituales Demoníacos Los demonios Que ahí está El problema La gente Cuando usted Está en Jesucristo Comunicación El Salvador Los pecados Quedan Perdonados Amén Todos los días Que viene para nosotros Pecamos Perdonados Y el demonio Tiene que irse El demonio Que le produce A fiel El sida Tiene que irse Porque Tiene que Producir El sida El que produce El que produce El sida Dice usted Ese es el demonio Tiene que irse Porque no tiene Ningún derecho legal De estar ahí Porque ya Jesús Pago por usted Tiene que irse Tiene que agarrar eso Eso es lo que es Liberación Están los demonios Ahí 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 Y la persona Ni se da cuenta Que son mentes Espirituales Demoníacos Que están ahí Que están Que usted Incluso Siente con la droga Porque un cristiano Cristiano Amante de Dios Tiene la decisión De la droga O pornografía Quiere dejar La pornografía Quiere dejar La droga Pero no puede Dejarla Porque no puede Dejarla Porque tiene que Sacar el demonio Que está ahí Ilegalmente Está ese demonio El demonio En ti Está ilegalmente En ti No debe Estar ese demonio Decida ahí Tienes tú Que echarlo En el nombre De Jesús Tienes tú Que echarlo En el nombre De Jesús Tienes que tú Decir No Es que Jesús Se puso En el lugar Mío Y yo era culpable Tienes que decir Pero ya no Jesús Es que prepasen En el nombre De Jesús Y se van Y muchos demonios De ustedes Se están Huyendo En este momento Gloria al Señor Muchos que tengan Dolores ¿Qué vino aquí Con dolor? ¿Qué vino Con dolor De espalda? ¿Qué dolor ¿Alguien vino Con dolor De este dolor Aquí? ¿Alguien vino Con dolor Aquí de cabeza O cualquier dolor Arranquen todo aquí? ¿Toda sigue Toda sigue Dolores Toda sigue No Déjate que Toda Dos Dejate que Toda Dos ¿Alguien Se quita? Porque Dios Sabe la verdad Iglesia Es una verdad Absoluta Iglesia Mira Son Miles de gente No va a dar Gloria Gloria Siempre ha escrito El que hace la obra Porque el uso Una cruz del caballo Una obra Pásame dos mil años Son miles de personas Que han sido libres Sanas De vida De cáncer Homosexuales Todo Homosexuales Es un ente demoniaco Que está ahí Que cuando sale El demonio Ahí Se acaba el problema La persona queda normal Un hombre normal Igual Todo En todo Esto lo que es Liberación Repita Estoy perdonado Estoy perdonado Diga tu autoridad Estoy perdonado Estoy perdonado Por Jesucristo Por Jesucristo Las maldiciones Las maldiciones Repita Por lo que diga Por favor Porque esto es una verdad Tremenda Tienes que agarrar eso Tienes que agarrar eso Tienes que agarrar eso Porque si lo dices Sin fe Sin creer Como repitiendo Como un clase No funciona Tienes que ponerle fe Creer en tu corazón Y ese demonio Se va enseguida 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 Y usted cualquier cosa Se está yendo Ruina Lo que sea Se está yendo A ver repita Soy de Jesucristo Soy de Jesucristo Y me perdonó Todos mis pecados Han sido borrados Las maldiciones Han sido quitadas Las iniquidades Han sido quitadas Era el culpable Tiene que sufrir yo Tenía Pasado Tenía Pero ahora Ya no Porque Cristo Me perdonó Y este demonio Con su enfermedad Te va enseguida En el lugar de Jesús Te va enseguida Lo que sea Lo que sea Dor de cabeza Ruina Todo Sida Todo Te va En el lugar de Jesús Demonio Tú sabes la verdad Me habías engañado Pero ahora Te descubrí La verdad Tú la conoces Tiene que irse de mí ahora De mí Y de mi familia De mis hijos De mi casa De mi negocio O empresa Te llevas todos tus demonios En el nombre de Jesús Te llevas todos tus demonios Incluidos enfermedades De mí Yo soy libre 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 Yo estoy sano Yo estoy sano Yo estoy sano Yo estoy sano Fuera 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 No tienes Ningún derecho Ningún poder Ninguna autoridad Sobre mí Antes Antes Sí Ahora No Demonio Suena Te vas Te arranco Te desarraigo En el nombre De Jesús Y te vas Fuera 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 Para lo mismo Para lo mismo En el nombre De Jesús Soy libre Soy libre Jesucristo Gracias 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 Porque soy Libre Por tus heridas He sido curado Es mi bendición Aplausos La vida de ustedes A partir de esta noche Diferente Diferente La cosa Había pasado Ya Todas son Estas nuevas Lo que ustedes Emprendan Estudios Negocios Lo que ustedes quieran Vamos a Conclinando La bendición Todo será Prosperado Todo será Prosperado Tu enfermedad Ignórala Porque ya se fue Ese mono Tiene que ser Ese mono Tiene que ser Porque La mayoría De tal La enfermedad O ruina O lo que sea Son entes espirituales Demoniacos Se fueron muchos Ustedes como se sienten Sinceramente Como llegaron ustedes Y como se sienten ahora Más livianos Más despejados Lograbas que Levanten el brazo ¿Quién se siente Diferente? ¿Usted? Dígale Que escuche Escúchale Dígale a la gente Me siento Más liviana Más tranquila Es que eso Entramos que La fe aumente Me siento Me siento más tranquila Más liviana Siento que se me fue Algo que me venía Así o como Oprimiendo Pero ahorita Ya me siento bien Hasta veo más Más claro Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén ¿Quién más sintió Poder? ¿Quién más sintió Diferente? Ahora Venga hermano Aquí no Aquí estamos Hay que unificar A Jesucristo Hermano Gloria a Dios Me siento más Ojito Como una pluma Me siento Amén Libre Libre ¿Quién más? Yo me siento Liberado Me siento Tenía dolor de cabeza Y se me quitó Me siento Me siento Confiado Y contento Y me siento Libre Amén 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 ¿Quién más? Yo sé que Cada uno Creo Yo sé que Cada uno Creo Los entrevistos Yo sé que Van a seguir Diferente ya Y no Van a seguir Diferente Porque es una realidad Es una realidad Esta mañana Esta mañana Ayer Empezó Una liberación Hice una liberación Y el demonio Se quería ir Tan 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 Entonces Por mañana Me encontré Con el hombre Eso fue Un momentico No Que te quiero Comentar Lo que pasa Es que yo creo Que se Demó No sé Que Es que yo Fui Que mi familia No sé Tan 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 No 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 Olviste el cuento Eso fue Frente a una Empajetería Que iban a enviar un libro Para otro estado Estamos así ahí Este es el policía Que van Para otro lado Entonces Eso fue Frente Le dije No Que lo siento Aquí Siento aquí Por eso es que No se quiere Pero el demonio Le decía Ayer Ok Bueno Vete Cuando es así Algo pasa Algo pasa Entonces Esta mañana No lo encontré No Lo siento aquí Lo que pasa Es que Yo cuando estaba Es que me cuentan Que mi mamá Su grata Que es peléctico Y entonces Me estuvo Y me dicen Que es loco A mi Que tal 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 Y no Ven acá Ven acá Olviste el cuento Todo eso Toda la de Cristo Toda esa maldición Jesús La llevó La cruz de Calvario Y le empiezo A explicar Lo que les expliqué Ahora Le empiezo A explicar Lo que les expliqué Pero me expliqué Fue rápido Oye Se me fue Ya se me fue Ya se me fue Soy libre Se me fue En continuidad De minutos Segundo La verdad No hace libre Hermano Pero hay que creerlo Porque es verdad Los demonios Saben la verdad Los demonios Que los demonios Tienen su ventaja Como ellos conocen la Biblia Porque la Biblia La conocen Y saben que es así Tienen su ventaja Que ellos conocen La Biblia Es una ventaja Ellos manejan Muy bien la Biblia Los demonios Entonces es una ventaja Porque usted le habla Es con base A la palabra de Dios Y como ellos saben Que es verdad Pues Me dicen uno Pues Me toca ir Me toca irme No Chao pues Vete pues Van enseguida Porque la verdad Es que lo libera Porque la palabra de Dios Todos estamos subentidos Todos estamos subentidos De la palabra de Dios Todos Todos Estamos subentidos De la palabra de Dios Todos Todos Todo Todo ¿Por qué? Porque es la palabra Del Señor de Dios Todo poderoso El que manda El creado de todo Esto es liberación ¿Qué testimonio? ¿Alguien más Quiere testimonio? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Alguien más Bueno ¿Alguien más ¿Alguien más ? ¿Alguien más Un milagro pasó Allá en la En la casa De la liberación De una hermana Que ahorita Este nos Nos acaba de llamar ¿Se acuerda? De la hermana Que va a la casa Que Viva la visión Ya le habló Su esposa Que viene Para México Amén Libre Aleluya Amén ¡Aplausos! ¡Ay, Señor! Nos impactó Entonces Exactamente Ahorita que recibimos La llamada Le digo a mis hermanos Que vamos A compartir Este testimonio Que nos impactó Es de una hermana Que tenían A su esposo Secuestrado Secuestrado Entonces Ya habían Depositado Muchísima cantidad De dinero Y no lo soltaban Entonces Ese día Estuvo en la casa El pastor La ministro Y cuando Y cuando Le estaba Ministrando La hermana Vio una visión Que Soltaban a su esposo Le abrían la puerta Y los dejaban Amén Amén El pastor Le dijo Bueno Recibe Ese milano Entonces Ahorita Nos llamó Que Ya su esposo Ya es libre Ya viene Para México Amén Gloria Al Señor Amén Aleluya Amén 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 Tremendo Gloria A Dios Tremendo Porque La hermana La señora Ahora que Lo que pasa Que ella Es cristiana Y como le digo A ustedes Cristiano Estamos bajo bendición Lo que pasa Es que Como no lo vemos Nos lo agarramos Y como no lo agarramos Pues andamos Como si tuviéramos Nada Como si tuviéramos Todo el mundo No Es diferente Hay una diferencia Tremenda Al mundo espiritual Usted Como dice Que Era tu O que Este cuando Le digo Una cara Le digo Oro Cristiano Hay un oro No Que Tranquilo Usted ya uno Maneja Entonces lo que hice Fue yo Orarla Tanta Como Yo Yo no doy Oro Yo no doy Yo no doy Oro Señor bendicida Ya está bendecida Si me entiende Está bendecida Cristiano Está bendecida Ya está bendecida Porque Cristo Ven Entonces yo Le comando Ok De modo Te va Esta mujer En el nombre De Jesús Y También Todos Los demonios Que están En ella Y también Los hijos Familiales Que están Presos Se encontraron Todos Cuando acabó La administración Le pregunto ¿Tú que viste? ¿Qué pasó? Dice ella Bueno Yo vi Estaba viendo Una visión En donde Mi esposo Estaba Amarrado Sentado Un rincón En una casa Una casa Como en un campo Algo grande Y vi que Las cuatro Ramones Se soltó Se paró Y salió Por la puerta Hermana Está libre Está libre Amén Gloria a Dios Y ahora En el 50 Al hombre Lo que acabo De decir Que ya está Listo Aleluya Dios Amén Amén Hermano Yo le digo A la gente Oye hermano Si un cristiano Supiera Supiera Se diera cuenta Del poder Que tiene Su palabra El poder Que tiene Cristo La persona Hermano Yo he encontrado Gente Yo he encontrado Muchos milagros Ese milagro Me impactó Porque Por esta Recién Algún secuestro Un secuestro Que lo van a matar Que le pidieron No sé cuántos Miles Y dieron Aparte Y dijeron Que Yo le pidieron Pero van a más dinero Soltar No van a soltar Entonces más dinero No van a matar El sacerdote Y la pobre mujer Sufriendo Allá Algo real Yo he encontrado Muchos milagros Y ese Quien más recibo Que Sanidad Siente diferente Aquí ahora A ver Yo sé que todos Venga Yo sé que ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? Ah Pero ahora Miramos Aquí ¿Qué más? Aquí ¿Usted Hermano? ¿Siente diferente? ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Aquí? ¿Usted hermana? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? ¿Usted hermano? ¿Cómo es usted? 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 Sí hermanos Pues yo He tenido Mis luchas fuertes También He querido Aprender mucho De la palabra De Dios Yo Mi hijo Pues ha tenido Una lucha fuerte Él Últimamente El demonio dijo Que él tenía Quisofrenia Últimamente Lo hemos estado Dejé de trabajar Otro oficio Por Atenderlo a él Entonces Ahora Pues Dios Lo ha levantado Un poco más Pero yo digo Falta más Yo he querido Pues de tratar De servirle más Pero como que Ha sido un obstáculo Lo que ha pasado En el día De servirle más De servirle más De servirle más De servirle más